Lección 2. Cuestiónalo todo, incluso las reglas. Los Indigous pueden tener cualquier edad, sin embargo, la mayoría de ellos nacieron en los años 70 del siglo pasado. Fue la era de la pérdida de la inocencia. Antes de los años 60 y 70 la mayoría de la gente era muy inocente o tenía una confianza ingenua en las instituciones en general. Si un actor famoso presentaba un anuncio, entonces innegablemente el producto promocionado tenía que ser bueno. Si en una gráfica del colegio se decía que había que comer a diario mucha carne, mantequilla y queso para mantener la salud, en ese caso tenía que ser cierto. Y si una persona llevaba uniforme sin duda debía ser sincera y honesta. Todo se entendía al pie de la letra. La era posterior a la guerra de Vietnam y al Watergate despertó la sospecha y la desilusión en mucha gente, cuyo lema era cuestionar a la autoridad. ¿En qué sentido es eso una característica índigo? Indigo, reglas y expectativas sociales. Los índigo disponen de un detector interno de la verdad. Se trata de ese sentimiento que procede de las propias entrañas y que percibe cuando algo es válido o no. Es la habilidad para sentir la armonía o la falta de armonía, que te permite saber si puedes confiar en alguien o no. Lo que diferencia a los índigo de los demás es que ellos confían en lo que sienten, en las entrañas. Viven de acuerdo con su brújula interior. Esto significa que si, una figura de autoridad, como por ejemplo un profesor, un director de colegio o un padre, le impone una regla, lo primero que hace el índigo es comprobar cómo se siente interiormente en relación con ella. Y a menos que comprenda la razón que fundamenta dicha imposición, no la seguirá. Además los índigo analizan la energía de esa figura autoritaria que impone la regla para decidir si van a respetar a esa persona o no. Ellos sólo toleran las reglas si las comprenden y están de acuerdo con ellas, y si los que las hacen se ganan su respeto. Los índigo no conocen regla que no puedan romper. Después de todo, ellos tienen un propósito conjunto que enseñamos y que representar como modelos, sin limitación alguna. Un índigo evolucionado consciente de sus propios procesos internos y que lucha por vivir de una forma ética, expresará esa falta de limitaciones de formas saludables. Adoptará posturas de yoga aparentemente imposibles, inventará ideas de negocios que desafíen a la lógica y que puedan ayudamos a todos, y obtendrá un grado de éxito muy notable. Los índigo evolucionados irradian prodigalidad mental y rechazan el uso del miedo como herramienta de sometimiento. Los índigo inconscientes simplemente se enfadan a propósito de las reglas y atacan sin un plan. Viven de acuerdo con el lema. Cuestiónalo todo, incluso las reglas. Es más fácil pedir perdón después que pedir permiso antes. Los índigo de estas características se convierten en personas escurridizas o furtivas, lo cual no les hace sentirse bien. Algunos índigos se ven a sí mismos como perfectos anarquistas, dispuestos a aniquilar toda regla. Por suerte, el movimiento, Destrocemos el Sistema, ha evolucionado hacia un enfoque más metódico. En lugar de adoptar la actitud de furia ciega del, tomemos el gobierno, los índigo ahora piensan y analizan mejor las cosas. Se dedican a un problema cada vez y ofrecen soluciones. El propósito no tan claro de los índigo con una guía clara y definida. El espíritu índigo concreto de nuestro mundo actual ha sido definido de muchas formas. Algunos lo consideran una rebeldía y una condición social de desventaja, otros lo ven como un signo de que la paternidad y el cuidado de estos niños exige tal nivel de desapego que la disciplina se convierte en una preocupación secundaria. También hay quienes creen que el espíritu índigo no es más que un desequilibrio químico que puede resolverse fácilmente con irnos cuantos miligramos de medicamento diario. Pero piense lo que piense la gente sobre estas almas benditas, sin lugar a dudas todo el mundo es consciente de que existen. Además de estas perspectivas caracterológicas o del comportamiento, hay otra forma de ver a los índigo, como a guerreros enviados por el cielo para ayudarnos a despertar y ser conscientes de todos los aspectos desequilibrados, desfasados, poco prácticos y nada éticos de la vida moderna. No cabe duda de que es el cielo el que guía a estos niños índigo para que cuestionen todas esas reglas y prácticas humanas acerca de las cuales los demás a menudo cierran los ojos. Como la humanidad es una especie bastante pagada de sí misma, no es de extrañar que tengamos que cambiar algo en nosotros mismos para buscar colectivamente otra forma de vida. La indagación índigo. Los índigo están aquí como almas viejas porque no tienen nada más que aprender de nuestro mundo tal y como está diseñado hoy en día. Dan la impresión de ser sabios, inteligentes, avanzados y de estar iluminados, sencillamente porque han pasado por este proceso de encarnarse muchas veces antes. Sus almas han llegado a ese punto de saturación en el que cualquier vida o existencia ordinaria y monótona no tiene ya nada que enseñarles. Por eso cargan sobre sí mismos la responsabilidad de regresar con este extraordinario sentido de la rebeldía. Si les hablas de la historia, de los, hechos, ellos no van a aceptar tu palabra a pies juntillas ni a creerte sencillamente porque tú lo digas. Los índigo no permiten que se les transmita pasivamente el conocimiento sin reflexionar antes acerca de ello, sin hacer preguntas detalladas y sin buscar más información adicional. Y esta característica personal, esta necesidad de conocer el por qué, se aplica a muchos aspectos diferentes del trabajo con los índigo, como te darás cuenta. Ellos están constantemente haciendo preguntas e indagando acerca del mundo que les rodea. Esto puede resultar agotador y abrumador para sus cuidadores, pero tenemos que entender que su propósito no es hacer preguntas por su propio bien o desobedecer las reglas para satisfacer un sentido íntimo y personal de rebeldía. Su propósito es hacer de espejo para ayudar al mundo a comprender por qué las cosas son como son. Cuestiónalo todo, incluso las reglas. Tenemos la responsabilidad de explicamos a nosotros mismos, de justificar nuestras reglas y de exponerles por qué tienen que obedecerlas. Y cuando lo hacemos, cuando en lugar de regurgitar y repetir esas reglas y esa política nos tomamos un momento para pensar acerca de ellas, nos damos cuenta verdaderamente de qué cosas están mal en nuestro mundo, qué cosas han quedado obsoletas y que otras se perpetúan simplemente por honor a la tradición, cosas, todas ellas, en las que en realidad ni siquiera pensamos, sino que sencillamente hacemos porque el resto de los humanos las hacen. El cambio real en este mundo procederá de todos nosotros en el momento en el que seamos verdaderamente conscientes de qué cosas funcionan y cuáles otras ya no nos sirven. Charles, estoy convencido de que será la energía índigo la que al final nos librará de los atascos de tráfico a la hora punta. Piénsalo, si te quedas sentado en tu coche a la hora del atasco, ¿acaso eres feliz? Si miras por la ventana a las otras personas sentadas en su coche allí contigo, es que ellos son felices. Es esto lo que todos teníamos previsto y pensado para nuestras vidas, ¿acaso todos nosotros hemos decidido colectivamente encontramos a una hora concreta sobre una estrecha banda de asfalto, para después enfadamos por el hecho de estar todos parados allí juntos y llevarnos esa energía negativa a casa? Un día, justo a la hora punta, un índigo va a salir de su coche y va a decir, no pienso volver a hacer esto, es algo por completo innecesario. No existe ninguna fuerza que nos obligue a quedarnos sentados en esta carretera a diario, de esta forma a todas luces tan ineficaz. Ninguno de nosotros quiere esto. Y sin embargo repetimos este ritual todos y cada uno de los días de nuestras vidas sin pensar siquiera en ello, y somos víctimas de nuestra propia decisión colectiva de hacerlo. Así que cuando todos despertemos y seamos conscientes de aquello que no funciona, cuando alguien por fin lidere esta conciencia, entonces comprenderemos la influencia de la energía índigo a la hora de plantear cambios para rediseñar la sociedad, como el de adoptar un sistema de tráfico por tumos. En lugar de que damos sentamos con complacencia, todos nosotros podremos salir de nuestros coches y decidir organizar las cosas mejor. Revelarse para alcanzar la paz. Para imponerle una regla a un índigo, tienes que explicarle primero la naturaleza de esa regla y su razón de ser, su propósito, con el fin de que lo entienda. Puede que esto parezca fatigoso, pero los índigo nos están obligando a hacer un inventario de este mundo y de las formas de vida que hemos creado. Y cuando se arroja tanta luz sobre nuestra vida cotidiana, nos vemos impulsados a revisarla y a descubrir que funciona y que ha dejado de sintonizar con los deseos de nuestra vida moderna. Esa es la esencia principal del espíritu índigo, el mundo no está sintonizado con los deseos de nuestro día a día moderno. Hay demasiadas personas que se sienten marginadas y en desacuerdo con nuestra forma de ser en general, a veces tan fría y competitiva. Así que para alcanzar la verdadera paz en este planeta, tenemos que despertar y permitimos a nosotros mismos ser más empáticos con nuestros hermanos humanos. Guerreros enviados del cielo. Puede que ahora mismo te estés preguntando, ¿cómo van estos revoltosos a inspirar la paz en el mundo? Y haces bien en planteártelo, pero, por favor, permítenos que te lo expliquemos. Para que un espíritu guerrero sobreviva a los procesos de asimilación propios de la educación, necesita tener un espíritu indestructible. Los índigo encaman precisamente esto, ninguna medicación ni disciplina férrea puede arrebatarle su necesidad interior de cuestionar y analizar la autoridad. Conforme estos niños crecen y se convierten en adultos, su capacidad natural para detectar la verdad del mundo que los rodea los lleva a menudo a marcar la diferencia. Podemos ver ejemplos de espíritus índigo en las noticias casi a diario, muchas civilizaciones, tras miles de años rigiéndose por el mismo tipo de reglas, finalmente ceden y exigen un cambio. Puedes verlo en las revoluciones lideradas por jóvenes que se están produciendo en estos tiempos. A lo largo de la historia siempre ha habido jóvenes rebeldes en las sociedades humanas, pero justo ahora, frente al totalitarismo de los gobiernos y de sus regímenes opresores, la gente se está poniendo en pie y está saliendo a la calle para decir, esto a mí ya no me funciona. Esta realidad ya no tiene nada que ver conmigo, y no estoy dispuesto a aceptarla ni un minuto más. Conforme los índigo van cumpliendo años e integrándose en la sociedad, su carácter inquisitivo y a veces cabezota va alterando elementos de casi todas las empresas a las que se adhieren. Desde la perspectiva de un índigo, lo que es justo y correcto adquiere prioridad, y la estrategia de, primero el beneficio general, comienza a cobrar fuerza. Al principio no todos los índigos se muestran abiertos a los temas espirituales, y por eso es importante recordarles que tienen un propósito muy importante que cumplir en este planeta, y aunque a menudo se sientan totalmente fuera de lugar, el tiempo les revelará cuán necesarios son en este mundo. Como ellos tienden a amplificar la energía que experimentan, nosotros tenemos que recordarles que las reacciones hostiles solo van a perpetuar esa misma negatividad que están tratando de limitar. Guía de supervivencia para los índigo. Charles, yo solía meterme en multitud de problemas cuando era joven, lo cual me perturbaba mucho. Así que analicé qué estaba pasando. Durante mucho tiempo me sentí atrapado porque ni me gustaban las reglas, ni las encontraba lógicas. Me preguntaba cómo lograría encajar. Entonces un día, mientras estaba sentado al aire libre, tuve una revelación, no hacía falta que me gustaran o que estuviera de acuerdo con esas reglas, bastaba con que las respetara. Fue una iluminación tan profunda que me eché a reír y me di cuenta de que no se trataba más que de un juego, y eso fue lo que cambió por completo mi vida. Los índigo tienen una misión celestial, no lo olvidemos. Sin embargo yo comprendo perfectamente que la vida, con su día a día, tiene que continuar, y todos nosotros sabemos en lo más profundo de nuestro corazón que para ello es necesaria cierta obediencia. Descubrí que una de las cosas más importantes que podemos hacer por un índigo, y que más lo empodera, es relacionamos con él, escucharlo y dejar que nos explique qué es lo que le molesta. En cuanto lo hagas descubrirás que cuando un índigo está dispuesto a compartir sus pensamientos, se muestra sorprendentemente receptivo a cualquier argumentación razonable. No puedes imponer reglas generales y exhaustivas a estos individuos sin explicarles con claridad porque son necesarias. Puede que a pesar de todo sigan cuestionándolas, pero con el tiempo y tu apoyo constante finalmente se darán cuenta, como hice yo, de que la vida no es más que una especie de juego y de que para conseguir lo que quieren han de seguir ciertas normas. Por supuesto, para un índigo seguirá resultando difícil comprender los actos de los demás cuando ni siquiera entiende las, reglas, de este planeta disfuncional. Pues bien, he aquí unos cuantos trucos para entender la vida en la tierra del siglo 21. Aprender a negociar. El mundo no es perfecto y la gente te desilusiona, así que aprende a aceptarlo y a hacer con tu vida lo que creas mejor. En lugar de quejarte de los problemas, céntrate en comprometerte para solucionarlos. Todos luchamos con nuestros problemas, tú no eres el único. Piensa que jamás eres demasiado joven. Tú puedes marcar la diferencia de una forma positiva, dirigir un negocio, escribir un libro que se convierta en un éxito de ventas y llevar a cabo todo aquello que te sientas guiado a hacer, a pesar de tu corta edad. De hecho, a veces los proyectos van mejor cuando se es más joven, porque los demás quedan fascinados por esa juventud. Quieren ayudarte, así que, por favor, permíteles colaborar, que sean tus mentores y te apoyen. Sí, el dinero es un freno para todos, pero acepta que este método de intercambio es la forma establecida por ahora. A todos nos parece que el sistema monetario es arcaico e injusto, y todos creemos que algún día lograremos cambiarlo por otro más eficaz. Pero, por ahora, el sistema monetario es como es. A menos que estés capacitado para vivir del trabajo de la tierra o que seas independiente económicamente, tendrás que conseguir unos ingresos. A veces esto implica trabajar en un empleo que no te gusta. Por suerte, siempre puedes montar tu propio negocio o hacerte socio de otros visionarios con el objeto de que tu trabajo adquiera más sentido. Un asunto que exploraremos en la lección 6. Lección acerca del poder índigo. Los índigo nos otorgan el poder de cuestionarlo todo y de no aceptar las reglas sólo porque una persona, a quien se percibe como a una figura autoritaria, las haya creado.